Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido y a quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Y como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Por favor no crezcas más